Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo el segundo capítulo del tutorial sobre Docker, sobre los contenedores. En este capítulo te quiero hablar de cómo puedes gestionar todos tus contenedores. Pero antes de meterme a fondo, antes de empezar a hablarte sobre contenedores, antes de ir directamente al turrón, lo que quiero hacer es un poco una retrospectiva. Quiero echar una mirada atrás e insistir un poco entre el concepto de imagen y el concepto de contenedor. Y para hacer esto, para insistirte y aclarar un poco la diferencia entre una cosa y la otra, te lo voy a explicar a través de recetas y paellas. Si no conoces lo que es una paella, al final una paella es un producto, una comida típica de España que está hecha con arroz, ¿vale? Pero para que te hagas. Al final, digamos que una imagen no es más que una receta. Y un contenedor es cada uno de los platos que sacas utilizando esa receta. Cada una de las paellas que haces. Esto es la definición más clara o la comparativa más clara entre imágenes, contenedores y recetas y paellas. Para que te hagas una buena idea y sepas más o menos aclararte por dónde vamos. ¿Qué pasa? Que actualmente puedes encontrar imágenes, es decir, recetas, prácticamente de cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero no solamente es esto, sino que además tú a partir de las recetas que hay puedes crear tus propias recetas. Pero además no solamente puedes crear tus propias recetas, sino que puedes modificar y adaptar las recetas existentes. De manera que puedas hacer tu plato de paella concreto. Además de, por supuesto, crear tus recetas innovadoras, recetas que no existan actualmente. Esto te va a permitir, pues, levantar, poner en marcha una gran cantidad de servicios, que son todas esas recetas, de una manera relativamente sencilla. Puedes crearte redes gestores VPN, puedes crearte tus propias nubes utilizando Nest Cloud, puedes crear tus propias aplicaciones de imágenes con Photoprix. En fin, que tienes ahí una cantidad de opciones brutales. Pero no solamente es esta, sino que si en un momento determinado quieres hacerte una aplicación, de lo que tú quieras, una aplicación para lanzar cualquier cosa, lo tienes relativamente sencillo. Lo tienes relativamente sencillo porque simplemente te tienes que crear esa receta que necesites y ponerla en marcha. Hoy, en este capítulo, lo que vamos a ver simplemente es cómo puedes lidiar con todos los platos que has creado. Porque al final has creado una gran cantidad de platos que probablemente no utilices. Entonces, pues, algunos los tienes que quitar, otros los tienes que parar, otros los tienes que poner en marcha. Tienes que hacer una buena limpieza de tu equipo porque si no se quedan todos allí residentes. En fin, que hay que trabajar, hay que trabajar igual que trabajamos en el capítulo anterior con las imágenes. En este capítulo, pues, hay que trabajar exactamente con los contenedores. Y voy directo a ello. Así que lo primero, como de costumbre, me voy al redil. Voy a cambiar una pantalla por la otra. Eso es. Ya lo tenemos más o menos. Y ahora lo primero que voy a hacer es ejecutar un contenedor. Aquí, en paralelo, estar viendo todas las instrucciones y el primer contenedor que voy a ejecutar es este. Docker run atareado barra hola. ¿Vale? Como no encuentra atareado barra hola, que es la imagen, no la encuentra en mi equipo. Tal como dice ahí, que es imposible que encuentre atareado barra hola, barra hola, perdón, dos puntos lates. A ver, que me ha dado un pequeño error. Localmente, lo que va a hacer es descargársela de internet. Y tú te preguntarás, ¿pero de dónde se la descarga? Pues, actualmente, esta imagen la puedes encontrar disponible en Docker Hub, que es uno de los grandes repositorios de imágenes que hay actualmente. ¿Ves? Ahora, después del primer error que ha dado, ya ha conseguido descargarse la imagen. Fíjate que te lo pone aquí. Status Downloaded Newer Image for atareado barra hola, dos puntos lates. Decirte que, como ya te comenté en el episodio o en el capítulo anterior, las imágenes son imágenes que están predefinidas para cada arquitectura. Quiero decir que tienes imágenes para ARM, para la Raspberry, por ejemplo, imágenes para AMD64, para un ordenador de escritorio y otros tipos de imágenes. Con lo cual, tienes que encontrar una imagen preparada para tu equipo, para tu arquitectura. En concreto, yo para atareado barra hola he subido dos imágenes. Una imagen preparada para Raspberry, bueno, en concreto para ARM64, no para la de 32, y también para AMD64, con lo cual puedes lidiar con los dos. Una vez descargado, una vez ya está descargado en tu equipo, se ejecuta. ¿Y qué hace? Un hola mundo. Tan sencillo como eso. Estabas probablemente esperando una gran aplicación. Pues no, no me he calentado mucho la cabeza. He hecho la primera que me ha pasado por la mente. Y ahora lo vuelvo a ejecutar otra vez. Docker run atareado barra hola. Lo ejecuto. ¿Y qué hace? Hola mundo. Ya no tiene que descargársela. La imagen ya está en tu equipo. Si ahora hacemos un docker imagen ls, me lista todas las imágenes. Entre las imágenes que me lista está aquí, atareado hola. Y le ha puesto un tag, una etiqueta, que es lattes. Como yo no le he puesto ninguna cuestión aquí, pues directamente él me la ha etiquetado como lattes. Y esta es la que se encuentra en internet y la que me ha descargado. ¿Vale? Y ahora lo siguiente es, bueno, ¿y cuántos contenedores tengo? Pues ahora si hago un docker ps-a, me va a listar todos los contenedores que tengo. Y tú dirás, ¿y por qué le has puesto un menos a? Pues muy sencillo, porque si yo hago un docker ps, solamente me va a decir que tengo un contenedor corriendo. Que es atareado barra retos dos puntos versión uno. Sin embargo, si te fijas, aquí tengo más contenedores. Tengo este contenedor y este contenedor, que son los dos que he ejecutado. Y espérate un momento que voy a hacer una cosita temporalmente. Voy a pasar esto a la nueve. Vale. Y voy a volver a hacer el docker ps-a. Vale. Para que se vea un poquito más claro. ¿Ves? Aquí un código, un identificador de cada contenedor, que es este número. El nombre que tiene la imagen. Este es el nombre de la imagen. El comando que ejecuta. Cuando ha sido creada. El status, que ahora mismo es exit, porque ha salido. Y poco más. Ah, bueno, sí, perdón. Y esto. Que es el nombre que le ha puesto. Como no le hemos puesto ningún nombre, le ha puesto el nombre que le da la gana. Y este nombre es vigilant proskureakova. Aquí tienes otro. Inspring nixtail. Sin embargo, este de aquí sí que tiene un nombre razonable. Que es retos. ¿Por qué? Porque este nombre se lo he puesto yo. ¿Cómo podemos ponerle un nombre? Pues tan sencillo como en lugar de hacer un docker run, le vamos a poner name, ejemplo, por ejemplo. Hola mundo. Hola mundo. Ahora sí, volvemos a hacer. Bueno, voy a hacer un ls. Vamos a hacer un docker ps-a. Ahora, fíjate que el nombre que tiene es ejemplo. Voy a poner un poco, voy a quitarle uno. Ahora, control. ¿Ves? Es que, claro, sale aquí esto porque yo tengo aquí puesta esta redirección que nos hace que esto se vaya a lejos. Pero, bueno, aquí lo ves que el nombre es ejemplo. ¿Qué ventajas tiene de ponerle un nombre tal y como lo hemos hecho aquí? Pues la ventaja de ponerle un nombre es que ahora borrar es tan sencillo como docker container rm ejemplo. Si ahora vuelvo a hacer un docker ps-a, ps-a, ejemplo ya no lo tengo. Pero, claro, ejemplo me puedo acordar fácilmente del nombre, pero vigilant procuriascova, pues es un poquito más complicado de aprenderse. Otra opción que tienes es utilizar el id, pero si aprenderse vigilant procuriascova era complicado, utilizar el número de contenedores es más complicado todavía. Docker rm, perdón, docker rm y le pongo aquí el numerito. ¡Anda! Fíjate, si te das cuenta, ahora he utilizado en vez de docker container rm, he utilizado directamente docker rm y el identificador. ¿Por qué? Bueno, porque puedo hacerlo. Vamos a traernos un poco, la voy a ir a la 9 y me la voy a traer a la 7. Y me voy a ir a la 7, claro. Vale. Tal, tal, tal. Esto le hemos puesto los nombres. También puedes, por supuesto, renombrarlos. A ver, control l. Bueno, antes de nada, esto del docker container y en lugar de poner docker container remove, o sea, docker container rm, he puesto docker rm, es porque hay una serie de alias, una serie de alias que me facilitan la ejecución. A ver, vamos a hacer un docker ps-a, ps-a. Ahora solamente nos queda este contenedor, pero podemos renombrarlo. Docker container, esto tiene autocompletado. Si yo pulso la tecla tab, fíjate, docker container, hay más opciones. Y hemos dicho que es rename. Efectivamente. Y ahora tendríamos que renombrar y hemos dicho que es el... Puedo hacer también autocompletado. 6a, porque el siguiente es 62. Ah, pues este no me lo autocompleta. Qué pájaro. Bueno, como no me lo autocompleta, no me voy a calentar aquí la cabeza. Vamos a poner... Ay, perdón. Control al V y le vamos a poner de nombre Juanito. Ahí lo tenemos, ls-la. Perdón, ls-la. Perdón, la costumbre. ps-a. Docker ps-a. Ahora sí. ¿Veis? Ahí tenemos al contenedor Juanito. ¿Y cómo borrar el contenedor Juanito? Ahora es mucho más fácil. Docker remove Juanito. Y ya está. Ls-ps... Docker ps-a. Ya está. Solamente nos queda el contenedor... El contenedor... Este que tengo en marcha. Ahora, también podemos iniciar, parar y pausar contenedores. Y ahora te preguntarás, hombre, pero si el contenedor se ha puesto en marcha, ha hecho lo que tenía que hacer y ha parado. Claro. Este contenedor es que no hace absolutamente nada. Es un contenedor un poco flojeras. Pero vamos a hacer un contenedor... O sea, vamos a lanzar el contenedor igual que lo hemos lanzado hasta el momento. Espera. No lo voy a escribir entero. Docker run menos name... Le vamos a llamar ejemplo para que sea sencillo. Hemos dicho que es atareado barra hola. Y ahora vamos a hacer un sleep de 60 segundos. Se queda ahí. ¿Qué pasa? Que ahora no puedo hacer absolutamente nada. Porque está ahí haciendo sus cositas. Ahora tengo que pararlo. Que lo parará cuando le dé la gana. Vale, ya lo ha parado. Vale. ¿Cómo podríamos evitar esto? Pues con una opción adicional que se llama detach. Esto lo que hace es lanzar el contenedor y lo deja funcionando solo. Fíjate. Voy a... Ahora me va a dar un error, ¿eh? Menos d. ¿Por qué me está diciendo...? Ah, por qué... A ver. Menos d. Espera. Ahora. Menos d. Digo que ahora me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya existe un contenedor que tiene el nombre ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer primero es borrar docker-rm-ejemplo. Ya lo tenemos borrado y ahora lo volvemos a lanzar. Y tenemos 60 segundos para hacer cosas con él. ¿Vale? Ya lo ha lanzado y como ves, ahora me ha dejado... Bueno, pues me ha dejado funcionar. Ahora podemos, por ejemplo, pararlo. Y para pararlo, docker-container-stop. Y era ejemplo. Con esto lo hemos parado. Si ahora hacemos un docker-ps-a... Nos dice que ha tareado hola... Se salió hace 8 segundos. Vamos a borrarlo. docker-rm... Bueno, podemos hacer otra cosa, que es docker-container-start Y la habíamos llamado ejemplo. Ahí está. Ahora si hacemos un docker-ps-a, nos dice que está up. Mientras que antes nos ponía que está exit. Vamos a hacer otra cosa, que es pausarlo. docker-container-pause-pause-pause-pause-pause-ejemplo. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que tiene. Up. ¿Ves? Está up desde hace 23 segundos, pero está en pause. Y ahora vamos a, por fin, detenerlo. Stop-ejemplo. Vale. Con esto ya lo tendríamos. Lo hemos puesto pause. Hay otra cosa que me he dejado, que es un pause. Venga, vamos a docker-l. Docker-remove-ejemplo. Docker-run-name-ejemplo. Bueno, menos de, acuérdate, menos de. Menos name-ejemplo. Atareado, atareado, barra, hola. Lo tenemos ya todo. Ah, sí, y hay que ponerle un sleep de 100. Esto lo que hace es, en lugar de ejecutar el start.sh, que veremos en el capítulo siguiente o en el siguiente, es ejecutar sleep 100. Sleep 100 es un comando de bus que lo único que hace es, pues, parar la ejecución durante 100 segundos. Espera 100 segundos y a partir de ahí hace lo que tenga que hacer. Que en nuestro caso es nada. Vale. Pues voy a ponerlo en marcha. Ya lo tenemos ahí. Entonces, ahora es docker-pause-ejemplo. Y ahora si hacemos un docker-ps, nos dice que tenemos nuestro ejemplo-pause-et. Ahora podemos hacer un docker-pause-ejemplo. Pues nos lo pone en marcha. ¿Ves? Entonces, app32. ¿Qué más cosas puedes hacer? Bueno, ya te he dicho yo lo de contar. Ahora, puedes copiar cosas dentro del contenedor. Para copiar algo dentro del contenedor, simplemente voy a poner aquí algo. Touch. Bueno, espérate un momento porque con 100 segundos no sé si me va a dar tiempo. Con 100 segundos me va a dar tiempo. Docker-ps-a. No. Voy a poner, voy a hacer como en el ejemplo que tengo ahí. Y es docker-stop, hemos dicho que es ejemplo, and docker-remove-ejemplo. Con esto lo paro y lo detengo. Vale. Y ahora vamos a volver a lanzarlo. Lo vamos a lanzar con unos pocos de segundos. Ya lo tenemos lanzado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo que se llame archivo.txt. Lo creo y ahora docker-cp-archivo.txt al contenedor. ¿Qué contenedor? A ejemplo. ¿Dónde? En barra. ¿Dónde lo hemos copiado? En el directorio raíz de barra. Vamos a meternos dentro del contenedor. ¿Cómo? Sí. Vamos a meternos dentro del contenedor. Docker-exec-it. El nombre del contenedor. Ejemplo. sh. ¿Ya estamos dentro del contenedor? ¿Cómo lo estás viendo? Ahora te explico un poco. Ls-la. Y aquí dices, ostras, aquí no tengo nada. ¿Dónde está lo que acabo de copiar? Vamos a barra. Ls-la. Aquí lo tienes. Archivo.txt. Con el usuario que tenemos definido por defecto y que ya te contaré en episodios posteriores. User-doc. Fíjate qué interesante. Me voy a salir del contenedor. ¿Cómo me salgo del contenedor? Exit. Ya estoy fuera. Voy a repetir. ¿Cómo he entrado? He entrado con este. Docker-exec-it. Ejemplo. sh. ¿Por qué esto? Vale. El exec es para ejecutar algo. Menos i para hacerlo interactivo y la t de terminal. Y luego, lo que he puesto es sh, porque el shell o la shell que viene definido por defecto en el caso del contenedor que estoy utilizando, de la imagen que estoy utilizando, es sh, no es bus. A mí me gusta bus porque estoy tan acostumbrado a él que, bueno, puede ser la fuerza de la costumbre, pero si no, pues tienen más opciones. ¿Qué más cosas? Ah, yo me he salido del contenedor, pero vamos a, podemos hacer más cosas. Docker-tp-top, perdón, ejemplo. Con esto te dice qué cosas se están ejecutando actualmente en tu contenedor. ¿Qué cosas se están ejecutando? Pues tiny-slip-10.000 y slip-10.000. Esto es lo que se está ejecutando. Y ahora, más interesante todavía, docker-remove y docker-container-prune. El primero lo que hace es borrarme los contenedores. Por ejemplo, docker-rm, me va a dar un error, ejemplo. ¿Por qué no lo puedo borrar? Porque lo estoy ejecutando. Primero tengo que pararlo. Docker-stop, ejemplo. Y una vez parado, docker-remove, ejemplo. Y ahora hay otra instrucción, otro comando muy interesante, que es docker-container-prune. ¿Qué es lo que hace esto? Borra todos los contenedores que no se estén ejecutando. ¡Ojo! Fíjate que te lo avisa. This will remove all stopped containers. ¿Estás seguro de seguir? Pues sí. Pues no hemos borrado absolutamente nada. ls-la, perdón. Docker-ps. ¿Ps? ¿Por qué? Porque solamente tenemos ejecutando este. Docker-ps... Perdón, ese es el que se está ejecutando. Y si hacemos un docker-ps-a, no hay ninguno más. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues borrar todas las imágenes que nos necesitemos. ¿Cómo? Docker-imagen-prune. Y nos dice lo mismo. Y ahora sí que va a borrar cositas, ¿ves? Ha borrado cositas. ¿Qué cosas ha borrado? Pues todo lo que nos necesitemos. Porque si ahora ya hago un docker... Control-R. Docker. Run. Venga, run. Aquí está. Anda. Pues la imagen estaba todavía ahí. Docker-stop. Ejemplo. Docker-remove. Ejemplo. Docker. Y ahora vamos a hacer una cosa. Imagen. A ver. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo has borrado? Porque Docker-image. Prune. Menos A, menos menos force. Va un poquito. Ahora sí. Ahora se ha llevado por delante 626,8 megas. ¿Y cuál se ha borrado? Atareado, por ejemplo, Lattest. Fíjate que si ahora yo hago de verdad un Docker run atareado barra Lattest, me va a decir que no la puedo encontrar. Voy a pararlo para que lo veas. En fin, ya has visto. Ya has visto un poco cómo funcionan los contenedores. He intentado explicarte la diferencia clara entre una imagen y un contenedor. Recuerda el tema de las recetas y de las paellas. Y has visto diferentes operaciones que se pueden hacer con contenedores. Pues vaya, desde ponerlos en marcha hasta pararlos, pausarlos, por supuesto, borrarlos, meterte dentro de ellos, copiar cosas dentro de los contenedores. En fin, tienes toda una serie de operaciones que puedes hacer súper interesantes y que seguro vas a sacar mucho problema. Esto lo he hecho en los próximos episodios. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!